Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, desempolvando una vieja sección, la de peor a mejor, en esta ocasión, de uno de los shows favoritos del canal, el Trampas Locas y compañía. Rankearemos sus temporadas de mejor a peor, cual tiene mejores personajes, una mejor historia, y con mejor historia quiero decir cual fue la menos comercial cuyo guión fue un poco más allá de solo ser una excusa para vender cartones sobrepreciados. Ah, aún así como los amos, así que comencemos de una vez con este top genérico de YouTube. En el último lugar tenemos a Yu-Gi-Oh! GX. ¡Esperen! Déjenme ponerme los parches antes de la herida, primero no soy hater de Yu-Gi-Oh! GX, de hecho en mi video anterior dije que tenía los duelos más realistas en la franquicia y que Jaden era el Yu-Gi más honesto. Segundo, yo era tan fan de GX que inclusive uno de mis decks era de los Elemental Heroes. Tercero, no me peguen. A pesar de todo esto, GX es un gigantesco comercial para vender cartones. Tienen hasta un capítulo que literalmente es sobre comprar sobres. La trama principal de GX en la mayor parte de su serie trata sobre cómo un joven super energético, Jaden o Yuuki Yudai, va a una escuela de duelos fundada por Kaiba. Donde su meta es divertirse teniendo duelos, tener rivales fuertes y hacer muchos amiguis, mientras lucha contra el malo genérico de turno de temporada. Que es malo porque sí, o tiene un pasado apenas interesante que justifique por qué es malo ahora. Es más, la historia de GX es tan poco importante que en USA pudieron reemplazar sus diálogos originales con jocosos chistes. Y aún así se entendió toda la trama, estando a dos pasos de convertirse en el nuevo Duel Masters. Con una graciosa cabellera y aire de villano, den la bienvenida a Toru Kamiya. Y con el cabello más gracioso y sonrisa de dibujo animado, den la bienvenida a Shobu Kinefuda. Y los personajes tampoco están muy lejos de esto, no diría que son malos, pero apenas les alcanza para ser funcionales. Que te interesen mínimamente para tener la curiosidad de ver cómo les va en sus duelos. Para eso este show abusa de los clásicos arquetipos, el sabelotodo, el abuso medio torpe, la chica cool y seria, el chico cool y serio. Con un hermano que es todo lo contrario y cómo olvidar al chico koala. Los personajes más memorables de GX son el pote de la avaricia con patas y Jaiden. Pero no por su historia de trasfondo, sino que es por su simpatía y carisma. Otra prueba de esto es que los mismos guionistas de GX quisieron darle más profundidad a su historia y personajes. Intentando marcarse un Yami Yugi, vida pasada, espíritu ancestral, aloate, con Yuvel. Creando una historia de origen entre él y Yudai, terminando en una fusión entre ambos. Cosa que sí me pareció súper original, siendo la fusión el tema principal de GX. Aunque poner este tema en la última temporada sin absolutamente ninguna insinuación. En las anteriores, me pareció medio flojito por parte de los guionistas. Ah, es cierto. Esta no es la última temporada. La última es cuando Jaiden se vuelve súper emo. Y tiene duelos, pero ahora con una cara triste. La cual al parecer no tuvo mucho éxito, ya que nunca fue doblada por este lado del charco al menos. Y fue cortada abruptamente en su isla original. Con un duelo final que ni siquiera tuvo final. En conclusión, GX fue principalmente comercial, lo cual no tiene nada de malo y es entendible. Ya que al final de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, la popularidad de Yu-Gi estaba en su apogeo máximo. Así que debían capitalizar ese público con una trama fácil de digerir para su público objetivo y nuevos duelistas. Una trama con la que fuese fácil sentirse identificado con el prota y sus aventuras. Qué mejor para los novatos que una serie donde los duelistas aprenden a jugar Yu-Gi en una escuela. Lo más cercano que nunca habrá a hacer amigos en las tiendas y torneos reales de Yu-Gi-Oh! Por esto tengo muy buenos recuerdos de Yu-Gi-Oh! GX, ya que fue la temporada donde más jugué Yu-Gi-Oh! Así que, ¡no me peguen! En quinto lugar tenemos a Yu-Gi-Oh! Arc B, quien posee al protagonista más odiado de todos, el llorón de Yu-Gi-Oh! Junto con la mecánica más rota y mal implementada de todo Yu-Gi, que nunca debió haber existido. Los péndulos, guácala. En cuanto a personajes secundarios, diría que están a la par de ZZZ que los de Yu-Gi-Oh! GX. Dicho todo esto, en donde sí destaca Yu-Gi-Oh! Arc B, es en su ingeniosa premisa de unir a todos los tipos de invocación en una sola serie. Lo que hacía los duelos increíblemente versátiles. Pero esta premisa no solo se quedó en las cartas, sino que se convirtió en la trama principal de la serie, creando el multiverso de Yu-Gi-Oh! En donde cada universo de las series anteriores corresponde a su propia dimensión, dándole un muy interesante approach y giro al lore de Yu-Gi-Oh! Lamentablemente se quedó a medias esta interesante premisa. Se quedó a medio camino de estar bien ejecutada y tener un mejor desarrollo en su historia. Tenía una buena historia en un principio, pero luego se vuelve en un simple fanservice para atraer público antiguo, para ver personajes antiguos en sus nuevas vidas. Ah, la vieja carta trampa de la nostalgia nunca falla, pero inclusive la nostalgia no puede impulsar más arriba a Arc B en este ranking. En cuarto lugar tenemos a Yu-Gi-Oh! Se-How! Quien tenía la misión de superar a la mejor serie de Yu-Gi-Oh! jamás hecha. Ups, spoilers. A pesar que esta serie no era una de mis favoritas, debo admitir que tenía una magia especial en sus personajes. Y esto es porque fue escrita por Yuzuki Takahashi, el autor de Yu-Gi Clásico y archimillonario dueño de la franquicia actual, el faraón del cartón. A pesar de que su premisa era más o menos un refrito de Duel Monsters, con su espíritu antiguo tratando de recuperar su memoria, luchando junto al prota de turno. Su historia tenía un no sé qué que me atrapaba. Para que Astral, el nuevo Yami, tuviera de vuelta sus memorias, era necesario que recuperara los monstruos Exid del arquetipo números, 100 en total. Los cuales solo se pueden adquirir derrotando a los dueños de esos números, en un du-du-du-duelo. El estilo de juego de Yuma era similar al de Jaden, en el sentido que no se sacaba una carta del asterisco en cada episodio por el poder del guión. Bueno, 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 excepto en el último episodio donde literalmente podía formar la carta que quería de la nada. Creo que olvidé ese punto en el último top de Yugi que hice, y me lo hicieron notar. Ups, tendré que hacerle un jugoso remake. Visitas. Pero fuera de eso, era interesante ver cómo resolvía los duelos utilizando los X y Z números que ganaba en los episodios anteriores. Aunque esto tiene que ver con sus duelos. ¿Qué sucede con su historia y personajes? ¿Para estar más arriba de sus otros hermanos Yugis anteriores? Bueno, aunque salvo por la historia de Astral, esta sigue siendo simple, los personajes son mucho más memorables y queribles. Lo cual es de suma importancia, ya que son los personajes, los cuales te hacen ver una historia hasta el final, independiente de lo mala o buena que sea. Y vaya que tiene personajes carismáticos y queribles. Astral, Yuma, Tori, Shark, Kite, Anakaboom. Sin embargo, a pesar de todo esto, no puedo decir nada más positivo de estos monos, por lo que no pueden estar más arriba en el ranking. En tercer lugar tenemos a Yukio Brains. La generación que toca los temas más serios. En este caso, la inteligencia artificial avanzada y el mundo virtual. ¿En qué punto se puede considerar a las IA como seres sintientes? ¿Tienen libre albedrío o simplemente sus sentimientos, por muy reales que sean? ¿Son solo líneas de código, hechas por humanos, programadores, muy estresados? ¿Es el mundo virtual solo un sano entretenimiento? ¿O simplemente un escape de una aburrida y monótona, dura realidad? ¿Son los avatares de los usuarios, simples, alter egos? ¿O son quienes realmente son en el fondo? ¿Y sus verdaderos falsos avatares son sus personalidades en el mundo real? ¿Suprimidas y limitadas por esta sociedad para conseguir ser aceptados? Mmm, cósmico. Piénsenlo mientras duermen. Se los dije, son muy serios para una serie que solo busca vender cartón. Aquí tenemos nuevamente a otro personaje con amnesia, pero esta vez es el protagonista. Yusako Fuyuki, quien buscará pistas sobre su pasado teniendo duelos en este mundo virtual, en sus tablas de surf. Para los que alcanzaron a ver esta sexta temporada, habrán notado que Brains se inspira un poquito mucho en el estilo y tono de 5DS. Con sus personajes sistemas más profundos y duelos arriba de vehículos. No los culpo, ya que es la mejor serie. Pero entonces, ¿por qué no está más arriba junto a la todopoderosa? Pues, que una serie toque temas más profundos no la hace buena de por sí. Su punto débil es que es sumamente lenta. Una historia que pudo haber sido resuelta en tal vez 50 episodios, se estira hasta los 120. Pero hey, esos cartones no se van a vender solitos. Aunque empieza interesante, su trama se termina diluyendo en sus compases finales. Con excepción de su vuelta de tuercas final, con el rival final de la serie siendo un personaje que no lo esperarás nunca. Pero hey, no quiero hacer spoilerinos. Se los dejaré a ustedes para descubrirlo. En segundo lugar, tenemos a la serie que empezó todo. Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Puede que en un principio parezca también solo una excusa para vender cartones. Sin embargo, le gana a los demás shows en los siguientes aspectos. Primero, en sus personajes. De los más memorables de la franquicia. Su historia es simple pero bien llevada. Me atrevería a decir que todos los personajes secundarios se quedan contigo por muy insignificante que parezcan. Kaiba parece un rival genérico hasta que conocemos su historia. De huérfanos como Cuba. Y entendemos por qué es tan fanfarrón. Le tiene que demostrar a todos su valor a pesar de su origen. Ganándole la compañía a su mismísimo padre. Si eso no es cool, yo no sé qué es. Pegasus en un principio parece un malo genérico. Pero basta una simple historia de amor para darle sentido al personaje. Y encontrar sus acciones hasta entendibles. Al igual que con Maric, su malestar era más que entendible. Siendo prácticamente un esclavo del faraón. ¿Cómo olvidar sus caras locas? Hablando de caras locas, ¿cómo olvidar a Joy, el suculento? Un buscapleitos que se hizo amigo de Yugi. Del mismo chico del que se burlaba. La historia con su hermana. La telenovela con Mai. ¿A quién le cae mal Joy? A nadie. Podría seguir así indefinidamente. Thea, Raptor, Weevil, Serenity, Pikachu e inclusive Tristan. Todos tienen un carisma especial. ¿Cómo olvidar también que los mejores personajes y arcos de toda la serie vienen de su relleno? Con la saga del sello de Ori Kalkos. Así es amigos míos, la saga de Ori Kalkos es su relleno. Así es amigos míos. Yugi posee uno de los mejores arcos de relleno de todo el anime. Si eso no indica el amor con que un anime es hecho, yo no sé qué es. ¿Cómo olvidar el triángulo amoroso entre Mai, Joy y el tipo con el deck de armadura cuyo nombre se me olvidó y me da flojera buscar en Google? La pelea entre Rafael y Yami provocando la pérdida del pequeño Yugi con la primera derrota de Yami en la serie. Viendo el lado menos amigable del faraón. Claro, si no han visto Yu-Gi-Oh! 0, ¿cómo olvidarse también de uno de los finales más memorables de todo el anime? El faraón vs Yugi. Si alguien me preguntase qué hace un final de una serie bueno, es que este tenga sentido con la premisa inicial de la serie. La motivación principal de Yami fue encontrar su pasado y recuperar su memoria. ¡Paf! Lo consiguió. Mientras que el de Yugi fue ganar confianza y valerse por sí mismo sin la ayuda del faraón. Pues el duelo final con Yugi enfrentándose él solito al rey de los duelos como el mismísimo faraón es fiel reflejo de aquello. Con esa música de fondo orquestada, una delicia. Aunque para disfrutarla mejor tendrán que ver la versión japonesa. Es más, si quieren apreciar de mejor manera la serie en general, recomiendo ver encarecidamente la versión japonesa. Así es, ya me puse otaku. Con esto es a lo que me refiero que una serie más madura no es sinónimo de mejor. Basta una historia simple pero bien llevada para hacerla memorable. Y no el Monsters es la prueba de ello. Ahora llegamos por fin al merecidísimo primer lugar. Yu-Gi-Oh! 5DS. ¿Qué tiene de maravillosa esta serie? Pues fue la pionera en muchas cosas. La primera en tener un nuevo tipo de invocación. Los Synchro. La primera dirigida a un público entre comillas más maduro. La primera que intentó contar una historia más allá de ser una excusa para vender. Incluyendo una historia con temas más serios. Como la sociedad. En un mundo futurista donde una ciudad está dividida en dos. La central llena de lujos y cartas holográficas. Mientras que en las afueras. En ciudad. Satélite. Vive en personas cuya única manera de sobrevivir. Es ser chatarrero. Y vender cartas de cartón común. Habían varios episodios donde no existían duelos. Y se dejaban para el desarrollo de personajes e historia. Algo muy valiente para series de este tipo. Cada uno de los personajes tienen un desarrollo y trasfondo. Unos mejores que otros. Pero hey. Se agradece la intención de los guionistas. De esforzarse inclusive con los personajes que tienen poco tiempo en pantalla. Como los amigos originales de Yusei. Todos los protagonistas que forman el título de este show. Son interesantes. Los hermanos Ruka y Rua. Son un relajo de humor. Y ternura ante el oscuro mundo de Yu-Gi-Oh! 5DS. La conflictuada Akiza. Es un personaje problemático. Pero a la vez puede simpatizar con ella. El cool pandillero Crow. Es el mejor amigo que todos queremos tener. E inclusive Jack Atlas. Trascendió de ser simplemente una copia de Kaiba. Mostrando sus intenciones cuestionables. Pero entendibles para traicionar a Yusei. Obviamente tenemos al viejo Yusei. Que a pesar de su personalidad un poco seria. Y hasta a veces plana. Podemos ver sus verdaderas intenciones. Sueños. Anhelos. E inseguridades. A través de sus estoicos. E inamovibles ojos. Y por Yami. Esos duelos en moto. ¿Quién puede odiar a esos duelos? Claro que esta serie no está a salvo de sus cositas. Para que no vean que no soy un completo fanboy. Algunas de las virtudes que he mencionado. Se empiezan a desvanecer un poco a medida que transcurre la serie. Mi mejor ejemplo. Es con los personajes de Akiza y Jack. Que pasan de ser interesantes. A algo genéricos. Akiza pasa de ser una chica que supera sus conflictos mentales. A una purrista que ocasionalmente tiene duelos. Y su personalidad se basa básicamente en que le gusta a Yusei. Ugo. Jack. Era un rival con personalidad fuerte. Quien evoluciona a un ser más empático. Gracias a la iCarly. Y luego pasa a ser el rival genérico que busca ser más fuerte. Sin ninguna otra intención de ser más fuerte. Porque soy Jack Atlas. Es una pena que esta serie fue publicada cuando ya la popularidad de Yugi. Al menos en el mundo del anime. Estuviese en un ligero descenso hacia el olvido. Por lo que nunca fue doblada completa. Al menos en latino. El lado bueno de esto es que la pueden disfrutar en japonés. Ya que al igual que con Duel Monster. Es mucho más épica de este modo. Sobre todo con ese final épico. Con esa banda sonora épica. No sé que final es mejor. Tal vez por una nariz ganaría el de Yu-Gi-Oh. Pero en algo que gana. Y por mucho. 5 de ese. Es en el fanservice. De ver como son los personajes de mayores. O en el futuro. Junto con que la telenovela. De Yusei y Akiza. Se cierra con satisfacción. Ugo. Que más se le puede pedir a una serie. Por eso Yu-Gi-Oh 5DS. Merece estar. En primer lugar. Y recuerden. No me peguen. Si les ha gustado este ranking. Déjalo en comentarios. Si no. Déjalo en comentarios. Además de un siguiente ranking. Que quieres que haga. Su like. Subi campanita. Me ayuda a seguir adelante. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción. Y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. 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 Adiós.